En otras noticias, en Cali se realizó el primer Congreso Nacional de Medios Alternativos Comunitarios y Ciudadanos que contó con la participación de varios expertos de la región y del país. El eje central del Congreso giró en torno a la agrupación de medios independientes para crecer de manera conjunta y generar contenidos de valor para la comunidad. Queremos fortalecer también financieramente estos medios alternativos que como ya sabemos se trabaja con las uñas porque son personas que desde sus casas, a través de un celular, con muy pocos medios están generando información y es información real porque es la que nace desde sus comunidades, desde sus territorios. En el evento también se dialogó sobre el papel de la comunicación comunitaria y ciudadana en la construcción de regiones a través de los medios de comunicación alternativos.